Hay quienes dicen que los sueños sí o sí tienen que ser comunitarios para que se cumplan. Y acá vamos a hablar de un sueño. Los chicos jugando al fútbol, porque acá hay escuelita de fútbol. Las madres van a ver que están haciendo cola y se los dije porque están repartiendo la ayuda de la campaña Frío Cero de Grupo América. Nosotros siempre vemos cuando la ropa llega o cuando van a buscarla, pero difícilmente vemos esto. Hola, ¿cómo estás? Tu nombre. Cristina. ¿Qué estás haciendo acá, Cristina? Estamos buscando ropa para los chicos, ya hemos encontrado algo, así que bueno. Bueno, pueden revolver, como en una feria circular. ¿Qué has elegido? He elegido unos pantaloncitos, unas remeritas. ¿Viene bien? Viene bien, todo viene bien. En este momento viene todo bien. Y además tenemos un invierno peludo, difícil, frío. Sí, difícil, exacto. ¿Su nombre? Mía. Mía, ¿qué vas a elegir? Contame. En ropa para mi mamá y mi papá. ¿Vas a elegir vos? Sí. ¿Se saben los talles? Sí. ¿Cómo son? El de mi mamá creo que era un uno y el de mi papá creo que era un dos. Y si no, un poco a ojo. Ajá. Tenemos que tirar penales, mía, no te olvides. Sí. Bueno, fíjense todo lo que ocurre en este lugar. Campaña frío cero con la ropa. Venimos para acá, Pablito, y por esto le hablaba de la construcción de un sueño. Esta gente quiere centralizar todas las actividades, se llama Organización Civil Brazos de Vida, funciona con el barrio Las Viñas, Los Parrales, Suyay y Paraguay. Toda esta zona de Buenanueva, Guay, y ellos están haciendo su propio centro comunitario. Bueno, con muchísimo esfuerzo, Pablito, vení, con mucho sacrificio porque ustedes saben que los materiales de construcción están carísimos. Bueno, me llamaste cuando estaba empezando, ya lo tienen levantado más de la mitad. Bueno, buen día. Bueno, gracias por venir. En ese momento no pudimos conseguir nada, pero bueno, gracias al aporte de la gente común, a los solidarios, bueno, pudimos conseguir todo este material. Así que, y a los vecinos que no... ¿Tenés vecino que saben de albañilería? Pues yo trato de levantar una pared y se me cae. Claro, y imagínate lo que sale un día de un albañil, no nos cobran nada, así que bueno. Lo hacen de onda. Sí. ¿Qué querés hacer acá? ¿Qué querés centralizar acá en el centro? Sí, y porque tenemos en diferentes lugares, tenemos, por ejemplo, en la Escuela Provincia de Salta tenemos los talleres con las mamás. En la Unión Vecinal del Barrio de Las Viñas, ahí repartimos los alimentos y bueno, y acá tenemos la Escuela de Deportes. ¿Querés hacer todo junto acá? Claro, para que los chicos se puedan, con el frío que hace, puedan tener su propio espacio. ¿Qué te parece? Permiso, Pablito. Hola, chicas. Yo sé lo que te tocó a vos. Poner la madonesa, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos los cambios? Claro, son muchísimos sándwiches. Sí, claro. ¿Cómo va eso? ¿Va bien? Sí. Chicas milanesas en panes de pancho, ¿no es cierto? Sí, milanesas en panes de pancho. ¿No la probaste? Eh, no, no. Preparamos para... Bueno, vení, vení, Pablito. Permiso. Bueno, como ven, acá están haciendo los angustitos. Mirá esto. Dame un cuchillo que quieras. Eso. Levantame la milanesa. Mirá el tamaño. Milanesa al disco. Qué maravilla. Sí. Qué rico. ¿Cuántos? ¿Cuántas milanesas tenés que sacar hoy? Un montón. ¿Cuántas son? Son... Muchísimas. ¿80 milanesas? ¿80 milanesas? ¿De dónde vienen? ¿También es donación esto? No han donado nada. Hasta mañana vienen. No han donado nada de milanesa. Ya. Y yo con frío. Y vos estás hirviendo al lado del disco. Bueno, díganme si no es una buena iniciativa. Los vecinos construyen el centro. Acá se hace de comer. Acá tienen las canchas de fútbol. Acá tienen el comedor comunitario. Y qué necesario, chicos, esto, ¿no? Un lugar del barrio donde se junten, donde puedan hablar sus cosas, donde puedan suplir sus necesidades. Solidaridad. Solidaridad, Julián. Bueno, qué mejor. Felicitaciones, Pablito. La última. Hola, Valeria. Tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo estás? La última mientras Pablo firma a la gente trabajando. Tenemos en redes Asociación Civil Brazos de Vida y un celular para que la gente ayude con material de construcción. Material de construcción. Bueno, mi celular. 12 y 1 6. Está en la pantalla, así que decilo, sin problema. 12 y 1 6, 60, 62, 97. Está faltando el techo, los rollizos. Cuidado que pasan los sándwiches. Llegamos a tirar los sándwiches y pasamos a ser personas no gratas. Bueno, esta gente va a comer acá. Tienen teléfono de ayuda. Nos quedan los... Uy, qué lejos me han quedado las chicas. Te quedan los penales. Los penales, pero está muy lejos, chicos. ¿Pablito? Sí, ahí se quedó. Me ha quedado re lejos la gente. Vení, que nos quedan los penales. Tenemos tiempo de hacer unos penales. Lo que pasa, chicos, es que yo soy prácticamente el Divo Martínez. Entonces se van a frustrar. Salvo que me lo deje hacer, porque... Yo soy excelente. Mira, claro, y son muy pequeños. ¡Vamos, Pablo! ¡Corre! No se agite, mi amigo, no se agite. ¿Quién va a tirar? A ver, Julián, patea o ataja. ¿Quién va a tirar? Pero, pero es que... No, no, vení, yo tengo que atajar. No le puedo hacer penales a un niño de cinco años. Vamos. Sería el colmo, Julián, por favor. No, si yo soy el arquero. Fíjate que hasta sé, hasta sé proteger el micrófono. ¿Tenés miedo, Julián? ¿Tenés miedo? Ah, son grandes. Bueno, entonces voy a tener que atajar. Tirate, ¿eh? Tirate. Como el Divo. Mira cómo se calienta las piernas, por suerte. Vamos, que te conozco, ¿eh? Yo te conozco. Mirá, se ataja así con el pie. Mirá, mirá, mirá qué movimiento, mirá. Vamos. Vamos, claro. Vamos. Pero más de usted. A ver, fuerte abajo. Bien, bien, Julián, bien, bien, bien. Muy bien, Julián. Lo vamos a dejar por acá porque la verdad que tu desempeño ha sido maravilloso como arquero. Ah, va a tirar el Pablo. ¡Pablo, despacio! Dejate hacer un gol. Último, último. Ay, ay, qué miedo. No, bueno. Ese fue el camarógrafo. Por favor. Ese fue el camarógrafo. ¿Sabés qué? Dejémoslo ahí. Despacio. Dejalo ahí, ya está. Lo dejo ahí un señor. El último, dale. El último, el último. Es un niño, dale, dale.